¡Pura mierda! ¡Pura mierda! Otra vez saludos para el campeón petanco Otro terror gran rayo Este vampiro zombie Mamadito, mamadito ¿Hm? No se Se resista a salir de más oscuro 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 No ha salido a la cabeza de Exodia No ha salido Cyber Dragon No ha salido en el Lightning Paladine Black Rose no ha salido Marta, Marta No ha salido Cyber Dragon Marta Marta de Tortillas Son buenas Son buenas Uy, uy Miren el patinazo Cuidado con el cabello que vino El patinazo Uy, uy Uy, uy Bueno, bueno ¿Para qué comentar eso el gordo? ¿Qué gordo? Te va a matar el hambre a Honduras Sí, voy a pagar la deuda externa ¿Cómo voy a pagar la deuda externa? No han salido los Runic No, y las mamadas no han salido ni o nada Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Udelio Udelio Uy, mirame Mételo ahí Ya la hizo Sí, ya casi No, 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 no copia Si la última no sale Me voy a la ver Yo también El Ojo Rojo El Ojo Rojo El Ojo Rojo Por favor Vamos a ver otro Fenrir Otro Fenrir Mamacita No sale ahorita Ni los uniformes Ni los uniformes han salido No está muerto No está muerto El equipo está poniendo todas las conmachitas Está abriendo Están trabajando que fue bien Sí, sí, sí Ahí vamos, ahí vamos, allá Uy, uy, otro para el deck Otro para el deck ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Ricto El botavo, el botavo, eh Simón, Simón, el espíritu está siempre No está falta, no Le di un game Que me parezca del i7 por el golpe De casi 22 mil ¿Qué salió de la promo? Sí ¿Eh? Sí No está abriendo el último Sobre de la Ey, no me arreglajo Ahí, no me arreglajo Ahí Bien, bien Felicidades ¡Felicidades, Shinji! Marta, es que sí Uy, otro regulo Un regulo ¿La traje, va? Sí Salió la tercia ¡Alber! 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 Un mirador ¿Qué? Se resiste de mago oscuro Y ya se borró Y la cabeza de aquel hijo de puta El sacerdano Ah, también ¿Ves la última? Son los promos basura ¿Ves? No más ¿Van a matar la emoción del video? ¿Van a matar la emoción del video? ¿Van a matar la emoción del video? Preocupamos a Fenris también Y esta mierda no es Open Game, mage Buscando el mago oscuro Sí, mage Sí Fija, fija, le salen todas Menos esa Uy, otra Marta Otra Marta Este Marta es una de la tercia ¿Van a matar la emoción del video? ¿Van a matar la emoción del video? ¿Van a matar la emoción del video? Puta Es mi trampa mierda Sí Al más Tim Samuel le salieron las mismas, mage Seguimos viendo, seguimos viendo Seguimos viendo Seguimos viendo Seguimos viendo Seguimos viendo Otro Ferreron Este de las facturas Uy, esta buena la chavala Uy Esta buena la chavala Esta buena la chavala Ah, huevo Mira, hay ventanas Aquí hay ventanas Uy, bueno, bueno, bueno Uy, bueno, bueno No estuvo tan mal Y vamos por la última Pues La oscuro Lo borró Uy, bueno, salió un Blackwing Salió otro follo No, no puede ser Es como un salido Es increíble Ni el Red, ni el Soul Ni el Cyber Drown, ni el Maho No hemos visto Bueno, vamos a sacar Vamos a sacar algo diferente Los demás sí lo hemos visto Ah, no, el Black Rose tampoco lo hemos visto Claro ¿Y quién es esta? La Teja La Teja Otra Cantesia Bueno, antes salieron dos Otra Cantesia Otra Cantesia Otra Cantesia Otra Cantesia Fue buena, fue buena No, pero antes todavía no terminaba de abrir Pero ya es libre, no importa Ya es libre Ya, ya va a la espija Todavía se puede escapar Todavía puede salir el nuevo cubo Ya para qué, ya no se va Uy, por el segundo Uy, otro pollo Cuidate con eso Vuelo el último booster Vuelo el último booster Uy, este viene mal Uy, este viene mal Uy, este viene mal Uy, este viene mal Ya, 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 ya ¿Para qué voy a pelear? Vamos a ver, vamos a ver La otra Cantesia La otra Cantesia Uy, salieron dos de este No, ya, ya, ya Ahí está, la tercia ¿Tercio? No, son dos salieron ¿Tercia? No, son dos salieron ¿Los salieron? Yo conté tres, hermano Sí, tres Yo conté tres ¿No? ¡Uy no! ¡Guarden las hondas! ¡Guarden las hondas! No, ya aquí acabamos el video, saludos para mi mamá que me está esperando para la cena, mami ya llego, ya llego, que esto es basura, me ha secuestrado aquí Che que mamacita, saludos para Pedro, lo va a mamar, va a coger tres piernas aquí, va a ser toda la vida